¿Cuál es la forma de aprender vocabulario? Te voy a explicar una forma que viene en un libro de un tío que se llama Ramón Campaya que tiene récord de memorización y eso y él usa un sistema que yo lo usaba pero no le puse nombre ni nada lo usaba algunas veces así pero él como que lo explica en el libro a mí me parece muy bien me gusta mucho Apunta lo que vamos a ver ahora Por ejemplo, tú tienes una palabra en inglés Airport Una cosa que dice este hombre es que que sí, que te escriban la palabra ¿Cómo se pronuncia? Y esto se pronuncia Airport Airport Que es muy parecida Como es muy parecida tampoco te la tiene que aprender Entonces tú me has preguntado antes ¿Cómo se pronuncia la A? Es que depende Entonces tendríamos que dar Vamos que lo podemos dar Airport Airport ¿Cómo te aprende esta palabra de memoria? Bueno, tú sabes que es aeropuerto Y ahí es donde mete su Su granito de arena Él le llama A lo que le hace Relaciones inverosímiles Que sirven para algunos casos Por ejemplo, para este a mí no ¿Por qué? Porque son palabras No, no Air Aire Es que es muy fácil Air Airport Es que es aire Esta no hace falta aprendérsela de memoria Porque es muy parecida Cuando es muy parecida no se la aprende Y port Tampoco creo yo que haya que aprendérsela Aeropuerto ¿Vale? Pero hay otras palabras que no Por ejemplo Cave Que la podemos escribir En En mi idioma fonético Cave ¿Y por qué se escribe Cave? Es que preguntárselo a los ingleses Eso ya Un filólogo Pero es que No le puedes chocar Es así Ya está Pero tú piensas que es como el andaluz El andaluz se pronuncia Las palabras se pronuncian distintas A como se escriben Esto es cueva Entonces ¿Cómo me acuerdo yo De que Cave es cueva? Aquí sí Si puedo hacer una relación inverosímil Me tengo que inventar algo Cuanto más creativo mejor Y cuanto más y menos genitivo mejor Tengo que jugar con las palabras A ver Cabe cueva Pues puedo decir Lo que robo no me cabe en una cueva ¿Ve? Estás reído Pues a eso vamos El toque to Es que sea gracioso Porque lo gracioso Se te queda mejor Que lo que no es gracioso Lo que te impresiona Se te queda mejor Tú vas por la calle Y ves 500 personas Mientras vienes para abajo Si ves a uno Vestido de Jedi Y te quedas con su cara Pues eso vamos Que sea algo Que te llame a la Que te llame a la imaginación También ¿Ve? Esa es una relación lógica Entre las dos palabras Cave Cavidad No es inverosímil Pues Como los lenguajes No son tan Tan Airport Se parece mucho Cave Cavidad Cueva ¿Ves? De eso te puedes acordar Sin hacer relación inverosímil Farm 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 Eeeh Granja ¿Qué es la pronuncia? Es que claro Farm Yo voy a poner un I ahí Farm Farm Si más o menos Es que la A Es que la A en inglés Farm ¿Cómo relacionas tú La palabra farm Con una granja? Eres un fan De las granjas Si puede ser Soy un fan De las granjas Farm ¿Cómo? Farm Como se dice Como está escrito Soy un fan De las granjas Esa me vale A mí me vale Por ejemplo Fui A la farmacia Y estaba llena de cerdo Como una granja No insulta a los cerdos Que los plenos Esos son Se hacen en el Palacio Congreso Que los plenos Que se hacen en el Palacio Ah, por eso lo ha dicho ¿No? Pues sí Pero Pero no hay que No hay que insultar a los cerdos Los cerdos tienen Derecho a que no se les compare Con políticos Creo yo Yo no he visto Nunca un cerdo borracho Ni robando Ni robando tampoco Yo No es que Eres muy mala persona Son animales Bueno Fumando tampoco No se hacen daño A ellos mismos Yo qué sé A veces hay que ser Un poco más animal Yo quisiera ser civilizado No Centro comercial Pero tú dices Mol Pues yo lo relacionas De un mol Voy al mol Un sitio muy grande Que en muchas tiendas Sí Sí Venga Entonces ¿Cómo la relacionamos? Grande Pero grande ¿Cómo es? ¿Cómo es? Fui al mol Al mol Al centro comercial Y me compré un mol Un bol Muy grande Muy grande Para la ensalada Pues me gusta mucho Comen ensalada A mí también Uy Es un vaso 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 Es lo que más como Sí Pero las vacas Comen yerbe Y no están delgadas Yo lo que digo Digo No, sí La ensalada Están muy bien Pero No sé yo No Es que seguro Que Vamos Seguro que Engorda menos Y es más sano Ahora sana Esto Es verdad Esa leche Pero yo comí ensalada Y yo nunca salé Esa leche Cada día Empieza a salé Esa leche Te está gustando el método No Pero lo que tienes que intentar Es divertirte Y no pensar Me va a hacer vino Me va a hacer vino Voy a aprender palabras Por aprender Y ahora es una difícil Difícil Ahora una difícil Difícil Hombre Tú tendrás que ir Con tu hijo Cuando recojas No Allí Tendrás que hablar Inglés un poquito Con la gente Y eso Es que te tiene que preparar Seashore Seashore Yo la voy a escribir así Seashore Esto es la costa ¿Cómo? Costa ¿Y cómo se dice? Seashore ¿A dónde vas a poner? Seashore Ah Seashore Seashore En short Uy ahora están de moda Este año por lo visto Ahí llevan mucho Pero el problema es que ahora Los shorts son más cortos Que los cinturones Entonces claro ¿En qué cinturones más cortos? Short es así Y el cinturón es así Pues no Me voy a la costa en short Hombre Comodo Para un verano Y un pantalón Un bañador o algo Que vas a llevar Me voy a la costa en short ¿Y cómo te acuerdas Del seashore? Seashore 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 ¿Cómo me acuerdo? Ya te lo he dicho No me acuerdo Porque voy a hablar En short Pero vale Pero el sí ¿Qué? El sí Me voy a costar en short ¡Sí! Sí Dilo, dilo No te cortes Seashore Entonces yo me acuerdo Porque los programas estos Que si no sé qué Los Simpsons Vale Con los Simpsons En short Los programas estos Jersey Shore ¿Tú no has visto ninguno? Gandía Shore Y todos esos son Que se van a la costa A liar la parda ¿Tú no has visto Ningún programa de esos? No Los cogen a jóvenes Y se los llevan a la costa Y les pagan un piso Una casa grande Y eso Y los dejan allí Y los graban con las cámaras Cuando salen Cuando Se hacen marcones Y se matan Georgie Shore También está ¿No? Georgie Shore No Es un programa de esos Entonces yo te voy a decir Seashore Seashore ¿Cómo el señor Seashore? Seashore Una última Que parecía Pero la pronunciación Me gusta Para ver cómo cambia Temple Temple Se pronuncia temple 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 ¿Tú qué crees? Temple 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 Un templo Entonces hay palabras Claro Que no hace falta pensar en ahí Temple Temple Te digo que La pronunciación no es exactamente así Me coge un inclin y me mata Pero Un filólogo y me corta las Más o menos Temple Tú dices tempo Y te entiendes Que a lo que yo voy Que yo cuando queramos hacer Shakespeare y eso Pues ya Nos apuntamos un curso de actores Y eso Yo me voy a dedicar mi casa Y tú me voy a dar este caso A ver Tempo Tu madre dice que ahora cuando Adiós.